Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. María Camila Salazar. Nos encanta compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Jugar bolos definitivamente es uno de los mejores planes para hacer en nuestra ciudad. El día de hoy les hablamos de un super bowling que hay aquí en Medellín. En el día de hoy vamos a conocer los pasos para jugar bolos. Un partido de bolos consta de 10 tiros dobles. En caso que en el décimo tiro haya una chusa o haya una media chusa, te dan otro tiro adicional. ¿Listo? La chusa significa cuando caen todos los pinos. La chusa significa cuando caen todos los pinos. Pola a nivel de mi hombro, ¿cierto? Les explico, entonces suelto y lanzo. ¿Ok? Vamos. Y suelto. Y lanzo. ¡Uuuh! ¡Para, pam, 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 pam! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Pam, pam! Suelto. Lanzo. ¡Ay, no! ¿Por qué se me está lleno? ¿Cuándo? ¡Para los lados! Sueltas muy allá. Ustedes cuando ya vienes acá, la bola se te va, no. Sueltas de antes. ¡Pam! Para que ya tengas todo el tiempo. ¡Corte, corte! Eso no va. Eso no va. ¿Listo? ¡Mano derecha relajada! ¡Y! ¡Chusa! ¡Pam, pam, pam! Segunda chusa, señoras y señores. Y después de esa experiencia de jugar bolos, la adrenalina, la emoción y sobre todo la diversión, llegó la presentación oficial de este lugar. Vea, Juan Manuel, cuénteme pues que eso está muy bonito. Paola, pues los ojos de ustedes que lo hacen ver espectacular. Es un lugar con mucho mimo. Quisimos que fuera un lugar que hablara en cada uno de sus espacios, que nos contara una experiencia. En cada uno de ellos, el proyecto surge como una bolera, pero cuando vimos este espacio tan espectacular, decidimos que teníamos que tener una majestuosa barra, un sushi inigualable, las mejores pizzas y una comida que marque la diferencia. Bueno, ya vimos que Paola es una dura siendo moñona. Y ahí vamos a ver que hay comidas, hay traguitos, hay cositas ricas para pasarla bien. Es súper buen plan, explorar nuevas cosas, nuevos planes. Bueno, vamos con un invitado muy deportista, Diego Méndez. Yo combino las redes sociales y el entrenamiento deportivo visualizando el propósito de la belleza hacia el deporte y hacia un enfoque de una mejor calidad de vida. Soy Diego Alejandro Méndez y soy estilo Medellín. El deporte es salud. Nuestro invitado del día de hoy es Leandro Loaiza. Leandro, bienvenido. Gracias. Leandro, cuéntenos, ¿cómo hace para ser tan exitoso en las redes sociales? Porque son unos cuantos TikToks que se hacen como virales. La verdad, la idea es todo y la actitud. La actitud es lo más importante y como las ganas, o sea, parcharse es bacano. La actitud. Diego, hay muchas personas que, por lo menos de mi edad o gente mayor, que todavía no sabe cómo usar TikTok. Como dicen, esto es muy complejo, pero resulta que no es tan difícil, ¿cierto? Te expliquémosle un poco a todos nuestros televidentes, seamos didácticos en el asunto de explicarle a la gente cómo va a ser un TikTok. Eso, pues, realmente la aplicación TikTok es muy fácil, muy sencilla, siempre normal, o sea, simplemente desliza si vas viendo los videos. O sea, la verdad, es muy sencilla. Más compleja serían otras aplicaciones, pero TikTok, muy sencilla, la verdad. Sí, a mí me parece que es demasiado fácil. Hay personas que se les hace como muy difícil, pero realmente es sencillo. Leandro, háblanos un poquito sobre tu estilo. ¿Cómo te gusta vestirte? Mi estilo es un poquito tipo urbano, muy relajado en cuanto a todo ese tipo, normal. No me gusta la ropa ancha, así muy grande, no me gusta. Urbano, normalcito, la verdad. Leandro, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales, en TikTok, me pueden encontrar como yo, Aizam, o en Instagram, ya como Leandro, lo Aizam, y a mi nombre. Pues, eso sería todo. Listo, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de todo tu contenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.